Mujer Solo para enamorar Y en la central de Abasto También bailan cumbias ¡Oyela! ¡Oyela! Para Lupe, Marta, Cristina y Letty Ahí nomás Para Lupe, Marta, Cristina y Letty ¡Oyela! Para Lupe, Marta, Cristina y Letty ¡Oyela! Para Lupe, Marta, Cristina y Letty ¡Oyela! Para Lupe, Marta, Cristina y Letty